qué tal sean bienvenidos a un vídeo más de un lugar en méxico pues aquí saludándolos desde el tianguis del automóvil el planetario donde esta ocasión vamos a ver automóviles y camionetas esperando y sean de su agrado pues bien vamos a dar inicio aquí con este primer automóvil es un neón de la marca 2 vamos a ver qué tal es un automóvil pues muy bonito podemos percibir aquí su retrovisor en condiciones muy buenas está combinado al tono de la pintura las llantas están en media vida la parte de atrás está muy conservado moderno sus calaveras con combinaciones en molduras cromadas que lo hace pues muy elegante en pintura y carrocería está muy bien tratados los cristales también en perfectas condiciones la parte del frente todo muy bien un frente muy moderno faros y parrilla vamos a conocer el interior de este automóvil automóvil el interior de este automóvil se ve muy bien es totalmente eléctrico la tapicería está en perfectas condiciones muy elegante asientos cómodos los laterales de las puertas muy bien cuidados así como su tablero volante con funciones la parte de arriba del cielo también la vemos muy bien cuidada vamos a ver la parte de atrás pues vean aquí la parte de atrás es un automóvil muy amplio cómodo y su tapicería está en perfectas condiciones los generales de este automóvil es un doge neón 2017 trae motor 1.64 cilindros aire acondicionado trae sus llantas nuevas factura de agencia todo pagado ha traído un solo dueño refacción de llanta también se encuentra nueva y el precio está en 178 mil pesos pues bien veamos esta segunda opción es una camioneta familiar es una nissan roger vamos a ver qué tal se ve muy bonito vamos a ver qué tal se ve muy bonito vamos a ver qué tal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El interior de esta camioneta es totalmente eléctrica, está muy elegante. Sus asientos son en piel, están perfectos, muy cómodos, amplios. Veamos aquí los laterales en perfectas condiciones, así como su tablero. Trae funciones en el volante y sistema de vidrios y seguros eléctricos con bocinas en los laterales. Vamos a ver la parte de atrás. La parte de atrás de esta camioneta es igual de elegante por la parte de adelante, con sus asientos en piel en perfectas condiciones. Son muy amplios y cómodos. Y sobre todo, muy bien cuidados. Las características de esta camioneta es una Nissan Rogue 2011, asientos en piel. Trae cambios al volante y controles. Es automática. Cuatro cilindros, 2.5 motor. Refacción nueva de su llanta. Esta camioneta cuenta con sus cinco llantas nuevas en RIN 17 y el precio está en $189,500 pesos. Continuamos aquí con esta otra opción de camioneta familiar. Es una Jeep Diverty. Vean qué bonita está. Pues bien, vamos a verla más a detalle. Pues vean que cuenta aquí con sus líneas originales de la marca. Es una camioneta súper bonita, muy equipada y sobre todo son camionetas rudas para todo terreno. En la parte de atrás, vean sus calaveras en condiciones muy buenas. Trae una ventana muy panorámica y polarizada. Cuenta con un tira remolque en la parte de la fascia. En pintura y carrocería, la camioneta se puede considerar que está perfecta. Las molduras alrededor de las puertas, también en condiciones muy buenas. Las llantas están en media vida. La parte del frente, su tradicional parrilla y faros en muy buenas condiciones. Pues vamos a ver el interior. Conozcamos el interior de esta camioneta que cuenta con seguros y vidrios eléctricos. En sus laterales cuenta con bocinas. Es una camioneta pues muy elegante, así como la estamos percibiendo aquí en el video. Su tapicería es totalmente original, en perfectas condiciones. Trae una combinación en beige con un tono café claro que la hace pues muy elegante. Vean aquí la parte del tablero, muy elegante también. Así como su volante. Vamos a ver la parte de atrás. La parte de atrás, como se puede percibir, es muy amplia y cómoda. Ahora sí que esta camioneta está especial para la familia. Por el lado donde ustedes las vean, está muy amplia y cómoda. Conozcamos las características generales de esta camioneta. Es una Jeep Liberty 4x4. Es 2010. El 4x4 está funcionando a la perfección. Es una camioneta 6 cilindros, automática, totalmente eléctrica. Las 4 llantas están nuevas. Trae motor 3.7, rim 16. Se encuentra todo pagado. La camioneta está en el precio de $169,000 pesos. Pues se vean qué tal. Pues miren aquí para cerrar el video, tenemos aquí esta última opción. Es una camioneta familiar. Ahora sí que para consentir a la familia. Es una camioneta pues muy amplia. Vamos a ver qué tal. Pues vemos aquí que trae sus rines originales de la marca en muy buenas condiciones. Así como sus llantas se ven en media vida. Esta camioneta pues son muy bonitas y cómodas para la familia ya que son amplias. Pues en las cuales puedes viajar largos caminos para disfrutar pues de la familia y llegar a destinos vacacionales. O bien dentro de la ciudad también te va a dar igual de buen uso. Vemos aquí la camioneta que se encuentra en perfectas condiciones en pintura, carrocería. La podemos considerar que está seminueva. Trae ventanas polarizadas que la hace pues más elegante. Un amplio retrovisor con sistema de intermitentes. La parte del frente, sus varos, la parrilla. Todo original y muy bien conservado. Pues bien vamos a conocer esta camioneta por la parte de adentro a ver qué tal les parece. Pues miren aquí vemos el interior de la camioneta que cuenta con seguros vidrios eléctricos. En los laterales trae unas amplias bocinas. Trae una tapicería muy elegante en condiciones perfectas. La camioneta se puede considerar que está seminueva. Vean la combinación beige con negro que la hace pues muy elegante. Así como su elegante tablero cuenta con pantalla y un volante en muy buenas condiciones. Pues bien vamos a ver la parte de atrás. Veamos aquí la parte de atrás. Es una amplitud de camioneta muy bonita. Es cómoda, amplia. Ahora sí que pues para la familia y viajen muy a gusto. Y sobre todo la camioneta se encuentra en perfectas condiciones por la parte interior. Pues bien las características generales de esta camioneta. Es una Volkswagen Tiguan 2011. Trae un motor 2.0 turbo. Es automática, 4 cilindros. Se encuentra atopagado. Trae placas de Jalisco. Y el precio está en 198 mil pesos. Pues oigan esperando y les haya gustado este tipo de camionetas. Pues para que puedan consentir y regalar a la familia una camioneta de estas familiares. Que pues les va a dar muy buen uso. Si te gustaron este tipo de camionetas puedes venir a verlas aquí al Tianguis del Automóvil. El Planetario. Donde con gusto aquí te van a dar pues mucho más información. O también puedes pedir información en los números de teléfono que aparecen en pantalla en los videos. Pues no nos queda más que agradecer la atención que hayan tenido al ver este video. Próximamente pues tendremos más autos y camionetas que te puedan gustar. Esto fue Un Lugar en México. Hasta la próxima. Un Lugar en México.